Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Nos encontramos en CBS y estamos aquí hoy tempranito. Bueno, lo más temprano que abren mis cenas es a las 8 de la mañana, así que no puedo llegar más temprano. Pero estamos aquí porque ya saben, hoy estamos a domingo 25 de septiembre y comienzan las ofertas de la semana. Van a comenzar hoy domingo 25 de septiembre y van a estar vigentes hasta el sábado 1 de octubre. No se les olvide revisar la aplicación de CBS o pasar su número de teléfono o tarjeta en la caja roja para recibir sus cupones instantáneos. Esta semana estamos recibiendo tres cupones instantáneos, así que vamos a comenzar con la compra de hoy. Pero más que nada, vamos a comenzar con las liquidaciones de verano. Vamos a ver qué nos dejaron por aquí. Por aquí ya no hay mucho, ya no hay mucho. Solamente quedan los zapatos. No estoy segura si esos productos por ahí están en liquidación. Quedaron productos escolares. No sé si es que los productos escolares ya bajaron. Voy a verificar, así que voy a agarrar algunas cositas. Aquí había cosas de verano y aquí ya pusieron las cosas de otoño, de Halloween. Así que no queda mucho. Rápidamente, déjenme ver si por aquí les puedo mostrar. Están las sillas que definitivamente quiero verificar los precios. Por aquí hay más sillas. La verdad es que vasos no me interesan. Y aquí hay algunos juguetitos, pero había más la semana pasada. No sé si ya los guardaron o si es que la gente se los llevó a 75% porque aquí en este CBS la gente compra 75% desafortunadamente. Pero bueno, voy a verificar algunos precios. Y si es que ustedes llegan a encontrar más productos, mándenme sus fotitos porque así yo puedo buscar y también puedo compartir aquí en el canal. Así que vamos a comenzar a escanear algunos productos. Y efectivamente ya están al 90% de descuento. Por aquí acabo de escanear esta silla. Estaba a $19.99. Ahora está a $1.99. Por aquí también tengo el de los niños. Voy a escanear dónde está la etiqueta. No encuentro la etiqueta. Aquí hay uno. $1.99. $1.99. Estaban a $19.99 y también ya están a $1.99. Este no le encuentro la etiqueta. A ver si también me lo pueden dar a $1.99. Y por aquí te encontré estos que creo que también están al 90%. Sí, están al 90%. $0.80. Están ahora a $0.80. Así que definitivamente escaneé este por aquí que son los productos escolares. Y los productos escolares aún están al 75%. Por lo menos aquí en mi tienda aún están al 75%. Así que hoy es el día para aprovechar la hora para aprovechar los productos de verano, no los escolares. Vamos a ver qué más podemos encontrar. Y de ahí vamos a comenzar con las ofertas de hoy. Rápidamente por aquí les muestro algunas de las compras que hice con los productos de 90% de descuento a los productos de verano. Les quería seguir escaneando productos y grabarles. Pero llegó una señora que también estaba pendiente del 90%. Muy amable la señora. Estábamos ahí platicando y escaneando los productos. Así que no la quise incomodar con la cámara aunque tan solo fuera para mostrarle los precios. Pero por aquí les muestro que aproveché las cubetitas para la arena. Estaban a $7.99 ahora están a $0.80. Estos son los barquitos para la arena también para la playa. Estaban a $10.99 ahora están a $1.10. Y aproveché dos de los ventiladores que estaban a $34.99 y ahora están a $3.50. Y de aquí a ahí por aquí está la sombría. Estaba a $17.99 ahora está a $1.80. Por aquí hay cuatro sillas de niños. Había uno de Frozen, dos de Minnie y uno de Mickey. Y tan solo el de Frozen tenía etiqueta para el manager. Muy buena gente. Nos dejó usar, me dejó usar la misma etiqueta de Frozen para todas las sillas de niños. Así que se dieron a $1.99. Estaban a $19.99. Y de ahí aquí tenemos dos sillas que tenían como una mesita. Y para poner la bebida se me hicieron bien chéveres. Estaban a $39.99 y ahora están a $3.99. Y dos sillas de adultos que estaban a $19.99 y ahora están a $1.99. Así que esas son las cosas que aproveché. No me traje mucho. El carrito sí estaba lleno. Pero también no me quise traer más productos porque ya saben el espacio. No sé dónde voy a meter todo esto. Pero quise aprovechar en algunos productos. No tan solo para nosotros sino también para la familia. Así que vamos a empezar con las compras de hoy. Porque si no este video se hace súper largo. Comenzamos con la primera oferta. Vamos a comenzar con el famoso Colgate. Casi cada semana estamos aprovechando los productos de Colgate. Esta semana tenemos selectas pastas dentales de Colgate. Incluyendo Optic White Max Total o 2 en 1. Con precio en especial a $2.7.98. Así que vamos a agarrar dos de estos productos. Por aquí tenemos el Optic White. Está el 2 en 1. Hay selectos productos de Colgate Total. Y algunos de Max Fresh. Así que vamos a agarrar dos de estas pastas dentales. Por aquí yo elegí los Optic White Stain Fighters con Bacon. Ahora son los de 4.2 onzas. Así que precio en especial $7.98 por dos. Revisen la aplicación de CVS. Pues tenemos buenísimo cupón digital del fabricante de $7 de descuento en la compra de dos. Después de ese cupón los dos productos nos quedan a $0.98. O tan solo $0.49 por producto. Antes de continuar con la siguiente oferta les quiero recordar que no se les olvide revisar sus aplicaciones de reembolsos para las compras de esta semana. Muchos de ustedes al igual que yo vamos a estar en búsqueda de los productos de verano que ya están al 90% de descuento. Al igual que vamos a estar realizando las compras que comenzaron hoy domingo 25 de septiembre. Y muchas de estas compras salen buenísimas pero no siempre tenemos suficientes extra bucks. O por ejemplo con los productos de verano no recibimos extra bucks de regreso. Así que ahora es el momento de revisar las aplicaciones de reembolsos para utilizar los balances ReadyMe for Gift Cards y aplicarlo a nuestras compras. Si es que no llegan a tener balance en sus aplicaciones de reembolsos les recomiendo una buenísima aplicación y esa aplicación es Flux. Ya he hablado de Flux en el canal pero si es que es la primera vez que escuchas sobre Flux. Flux es una aplicación donde podemos comprar gift cards de selectas tiendas incluyendo CVS y recibir dinero de regreso por comprar esas tarjetas. Si es que no han utilizado Flux les recomiendo que la descarguen y la exploren. Por aquí les dejo mi código de referencia Mayra Tepi que les va a dar tres cupones, tres vouchers para recibir 35% de regreso en sus primeras tres compras de tarjetas en la aplicación de Flux. Así que por ejemplo si compran una tarjeta de CVS de 10 dólares utilizando el código de referencia ya reciben su voucher, su cupón de 35% de regreso. Van a recibir 3 dólares y 50 centavos de regreso por esta compra de tarjeta de 10 dólares. Así que la tarjeta en realidad les va a salir a 6 dólares y 50 centavos. Tan solo van a pagar 6 dólares y 50 centavos por una tarjeta de 10 dólares. Y esto es buenísimo porque regularmente en CVS utilizamos extra bucks para pagar nuestras compras pero no siempre tenemos suficientes extra bucks. Y algo de lo cual no nos podemos escapar son los taxes. Por lo menos aquí en New York y sé que en mayoría de los estados no importa aunque el subtotal sea cero tenemos taxes para pagar. Así que los taxes no son cubiertos por extra bucks. Entonces podrían utilizar estas tarjetas en lugar de nomás estar pagando, pagando. Estamos recibiendo dinero de regreso por comprar gift cards. Así que les invito a que descarguen la aplicación de Flux. Les dejaré el enlace directo a descargar la aplicación en la caja de descripción y también en el primer comentario. Es completamente gratis. Pueden descargarla. No son obligados a hacer ninguna compra. Así que la pueden descargar, explorar antes de que hagan su primera compra. Pero ya ustedes ya saben, no es la primera vez que menciono la aplicación de Flux en el canal. Ya llevo más de un año utilizando la aplicación de Flux. Así que les recomiendo definitivamente para las compras en CVS. A veces nos detenemos porque hay buenísimas compras y tenemos cupones de porcentaje, por ejemplo. Y no podemos utilizar extra bucks, pero se nos hace mucho del bolsillo. ¿Por qué no mejor recibir dinero de regreso por esas compras? Así que vamos a continuar con la siguiente oferta. Próxima oferta que vamos a agregar a la compra de hoy van a ser productos de cuidado de cabello. Esta semana tenemos selectos productos, shampoos y acondicionadores de Garnier Hobelands con presión especial a 2 por 8 dólares. Aparte, compra 2 recibe 4 dólares en extra bucks, límite de 1 por tarjeta. Adicionalmente, para estos productos estamos recibiendo cupón instantáneo de 2 dólares en la compra de dos productos Garnier Hobelands. Pueden encontrar este cupón en la aplicación de CVS o escaneando su tarjeta en la caja roja. Así que nos vamos a llevar dos de estos productos. Esos tienen precio de 8 por 2 dólares. Vamos a usar el cupón instantáneo de 2 dólares de descuento en la compra de dos. Baja en total a pagar a 6 dólares. Nos regresan 4 dólares en extra bucks por comprar dos. Haciendo el costo final por los dos productos 2 dólares o tan solo un dólar por producto. Por aquí me voy a llevar los Garnier Hobelands, Coconut Oil and Cocoa Butter, son los shampoos. Esta semana tenemos una oferta con productos de P&G. La promoción incluye productos del hogar, bebé y cuidado personal. Y es gasta 30 dólares, recibe 10 dólares en extra bucks, límite de 1 por tarjeta. Así que vamos a aprovechar esta compra porque hoy sí encontré productos. Así que vamos a comenzar agregando los productos de Tide Pods. Esta semana tenemos selectos Tide Pods con precio en especial a 5 dólares y 49 centavos. Vamos a agregar dos de estos paquetes. Vamos a agregar los productos de Dawn. Esta semana tenemos los Dawn Dish Pays que me encantan. Con precio en especial a 5.99 y parte de esta promoción. Así que nos vamos a agarrar dos de sus productos. Yo creo que me voy a llevar los de manzana. Nos vamos a llevar dos de estos. Vamos a agregar un paquete de Bounty. Esta semana los Bounty tienen precio en especial a 9.99 y son los paquetes de 6 rollos. Así que vamos a agregar uno de estos. Entonces nos llevamos un total de 5 productos. El Bounty a 9.99, dos Tide Pods a 5.49 cada uno y dos Dawn a 5.99 cada uno. Por los 5 productos es un costo de 32 dólares y 95 centavos. Entonces para el Bounty recibimos cupón del fabricante este fin de semana en el P&G del mes de octubre. Lo cual le quiero dar mil gracias a María por haberme enviado los cupones de P&G del mes de octubre. Muchísimas gracias. Gracias a ti por poder realizar estas ofertas. Y lo mejor de esto es que estos P&G incluyen cupones de Tide. Así que estoy súper emocionada al poder utilizar y tener cupones de Tide. Así que mil mil gracias María por los cupones que me enviaste. Bueno, para el producto de Bounty tenemos cupón del fabricante que salió en el P&G de octubre de 25 centavos en la compra en uno. El cupón se ve así. Para el Tide tenemos cupón del fabricante que también salió en el P&G de septiembre. El cupón es de un dólar en la compra en uno y el cupón se ve así. Para el segundo paquete vamos a utilizar cupón digital que tenemos en la aplicación de CVS que también es de un dólar en la compra en uno. Estos cupones también están disponibles para imprimir en la página de pggoodeveryday.com. Para los Dawn Power Wash tenemos cupones del fabricante de un dólar en la compra en uno. El cupón se ve así. Vamos a utilizar uno de papel y para el segundo producto vamos a utilizar el cupón digital que tenemos en la aplicación de CVS. Así que en descuentos tenemos un total de 4 dólares y 25 centavos. Baja el total a pagar a 28 dólares y 70 centavos. No regresan 10 dólares en Extra Bucks por gastar 30 dólares. Haciendo el costo final 18 dólares y 70 centavos o tan solo 3.74 por producto. Pero para la compra de hoy voy a utilizar un cupón de descuento y aparte lo que no podamos pagar con Extra Bucks vamos a estar utilizando una tarjeta de Flux. Así que se me hace buen precio y más que nada porque por fin encontré Bouncy las últimas dos semanas que tuvimos Bouncy en especial y todo eso. No encontré Bouncy así que estoy muy contenta de haber encontrado el Bouncy. Ya saben prefiero cuponear por el Bouncy a que obtenerlos por precio regular. Para completar la compra de hoy vamos a agregar un jabón de cuerpo por aquí tenemos una oferta en productos de Nivea. Esta semana hay una promoción en selectos productos de Body Wash. De compra uno recibe 3 dólares en Extra Bucks límite de uno por tarjeta. Esta oferta incluye el Nivea Men y incluye el Nivea para Mujer. Solo que los de para mujer tienen precios de $6.59 más costoso que los de hombre. Así que vamos a aprovechar los productos de hombre y tan solo queda por aquí este Maximum Hydration con aloe vera. Así que 5 dólares y 59 centavos precio regular. Vamos a comprar uno no tenemos cupones del fabricante así que pagamos los 5 dólares y 59 centavos. Nos regresan 3 dólares en Extra Bucks por comprar uno haciendo el costo final tan solo 2 dólares y 59 centavos. Si ustedes prefieren la de mujer pueden comprar uno por $6.59. Van a pagar $6.59. Reciben 3 dólares en Extra Bucks haciendo el costo final $3.59. Los productos están a precio regular así que podrían aplicar cupón de porcentaje. Ok mis chicos y mis chicas por aquí tenemos la compra de hoy. Un total de 10 productos. Tenemos el Bounty a $9.99 presión especial. Nivea precio regular $5.59. Colgate precio especial a 2 por $7.98. Garnier Hoblens precio especial a 2 por 8. Dawn $5.99 presión especial cada uno. Y Tide Pots $5.49 presión especial cada uno. Por los 10 productos es un costo de $54.52. Para Nivea no vamos a utilizar ningún cupón. Bounty tenemos cupón de $0.25. Colgate cupón de 7 en 2. Garnier Hoblens cupón 2 en 2. Dawn $1.00 cada uno. Tide Pots $1.00 cada uno. Para la compra de hoy vamos a agregar un cupón de $8.00 de descuento en la compra de $50.00. Este cupón se me imprimió en mi recibo al realizar las compras en los productos que están en liquidación. Así que después de todos los cupones toca pagar $33.27. Vamos a recibir $10.00 en extra bucks por los productos de P&G. Vamos a recibir $4.00 en extra bucks por los productos de Garnier Hoblens. No vamos a recibir nada por Colgate y vamos a recibir $3.00 por Nivea Man. Haciendo el costo final por los 10 productos $16.00 dólares y $27.00 o tan solo $1.00 y $63.00 por producto que se me hace precio buenísimo. Especialmente para los productos del hogar. Me estoy llevando el paquete de $6.00 de Bounty. Ya saben Bounty me encanta y también me encantan los Dawn Dish Brays. Así que se me hace buen precio $1.63. También encontré Tie Pots así que yo muy contenta con la compra de hoy. Vamos a realizar la compra y en un momento les muestro el recibo. Terminamos la compra de hoy y todo nos fue muy bien. Todos los cupones aplicaron perfectamente bien sin ningún problema. Por aquí tenemos el recibo. Tenemos los dos Hoblens, dos Optic White, dos Tie Pots, el Bounty, los dos Dawn y ahí tenemos el Nivea 4 Men. Cupones que aplicaron. Cupón de $1.00 para Dawn, cupón de $1.00 para Tie, cupón de $0.25 para el Bounty, cupón digital de $1.00 en el Tie, cupón digital de $1.00 en Dawn, cupón digital de $7.00 en dos Colgate. Te da un cupón con los cupones de Colgate. Tan solo envíen el cupón de $7.00 para evitar problemas porque sé que hay otros cupones digitales de Colgate. Tenemos el cupón de $8.00 en $50.00 y el de $2.00 en dos en los Hoblens. Algunos extra bucks que utilicé para la compra de hoy. No tenía muchos extra bucks porque algunos utilicé para los productos en liquidación. Así que recuerden, utilicen sus gift cards de la aplicación de Flux o de algunas otras aplicaciones de reembolso. Recibimos $10.00 en extra bucks por los productos de Gasta30 recibe $10.00 los productos de P&G. Recibimos $4.00 en extra bucks por los Garnet Hoblens. Y recibimos $3.00 por los productos de Nevea Man. Así que espero que esta compra les ayude en algo. Les dé ideas para sus ofertas. Recuerden en utilizar las aplicaciones de reembolso como Flux. Les dejaré el enlace directo a esta aplicación en la caja de descripción y en el primer comentario. Si es que aún no la descargan, no pierdan sus tres cupones de 35% de regreso. Así que muchísimas gracias por ver, por todo su apoyo. Que tengan un día maravilloso y los veo en la próxima. Bye.